buenas tardes señores de bloque comandamos oiga una preguntota para qué le está poniendo ese bambi ahí para qué para ponerle una cosa que se llama varilla varilla hombre pues lo que no pone este varilla como lo voy a poner varilla 700 mil 520 millones de barras que hizo o sea que ya todo ve que es vele un bar de parte de san fernando ahora no está beautiful si no se van con la calidad el más rápido wow pero bien para si usted vale para enseñarlos a pegar o sea el bloque que usted le pongan lo pega bloque pegado y si no queda bien